¡Hola amiguitos! ¿Cómo han estado en este día? ¿Y qué les trajo? ¡Navidad! ¡Cesan! A nosotros chicos nos dio una carta sorpresa Es que en la carta... Se escribía y se borraba Y se borró, esa era mágico Y la hoja se quedó sola sin escribir chicos Nos dimos cuenta de a ustedes que a mí me trajo unos tres juguetes A mí me trajo tres juguetes Igual Entonces luego lo vamos a contar Después de esa cadera Hoy vamos a hacer un video de ti De cadera de Thomas Otra cadera más Bueno Este color Bien, vino una nueva competidora a la carrera de Thomas Y es... ¡Rebeca! ¡Oh! 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 La pista donde van a pasar las locomotoras ¡Oh! 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 Tenemos un montón ¡Oh! ¡Pola πολύ! El otro video... ¡Era de Minnie que eran de antes! Sí... Lo vimos en el anterior episodio Y lo ya tenemos... ¡No hay muchos contenidos! Bueno... La primera carrera será de vagones Si alguien lleva más vagones Será el ganador ¿Y quiénes serán los primeros competidores? Es Pessy 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 ¿Y el mío? ¿Va a competir contra él? ¡Epple! Pero a ver, ¿quién va a ser el que va a dar inicio La carrera primero va a salir Toby ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! Así tienen que hacerlo, chicos Chicos, entiendan cabellitos para Miren ahí con todo Con el entusiasmo ¡Vamos a visitar los vagones! ¡Híganme! Se la va a parar, pero Se va a ir al parón Se va adelante ¡Ganó! ¡Qué buen para mí! ¡Se descarrió! ¡Se descarriló! Tomás y Joven, algo contra Dice, tengo su pinche Mascotita tan hermosa Sus marcas, listos Fuera Ahí van con toda la actitud Para aventar sus primeros vagones Ahí van, ahí van Va super bien, va super bien Vamos chicos, vamos empate Van empate, no va a ser empate Porque yo llevo dos Bueno, sí, vamos empate Bien emocionados La última carrera Están muy emocionados Y Tofganzap también está super emocionado Y ya está la carrera ¿Cuáles son los 7 metros? ¿Cuáles son los 7 metros? ¿Ustedes están cuidados? Están acomodando los vagones Que van a empujar A ver, ¿quiénes serán los otros competidores? Los otros competidores son ¡Toby! A ver, muéstralo ¡Toby! Va a participar ¡Contra! ¡Contra! ¡Rebeca! ¡Versus Rebeca! ¡Rebequita! ¡1, 2! A ver, ¿qué tal les va a ir? ¡Mucho más touch! ¡Están muy nerviosos! ¡Me están durmiendo las mamitas! ¿Tienes? ¡Me pones en las palcas! Ahora sí En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! Ahí van con todas las actitudes ¡Llevan el primero empujando! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Se descargaron los dos! ¡Otra vez empiezan! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Ya descarrió todo y sí llegó! Bueno chicos Creo que nuestros competidores Van a cambiar de trenes Porque era muy rápida Rebeca Y Toby es muy lento Y le gana Y le gana Y por eso avientan los bajones Entonces ya vamos a empezar la competición Es el desempate Ahora sí va el desempate ¡Listos! ¡Fuera! Ahí van el de Máximos El de Kitty Ahí va también Los dos son lentos Van a empujar el primer vagón En segundo ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Va súper bien! ¡Va súper bien! ¡Va! 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 Maxi ¿Quiénes son? Rebeca y Tomás El un amigo Y la mía son Los amigos Pese y Tomás Bueno Entonces ¿Quién se va a enfrentar primero? El primero a este Siempre Tomás ¿Verdad? Sí Contra Versus Rebeca Rebeca ¡Opa! Vamos entonces a la pista ¿Quién se marca? ¿Listo? Para Bueno Ahí van a ver Si no ha salido El que va a dos de esta Ya ganó Rebeca ¡Gané! Rebeca resultó ser la ganadora De esta carrera Vámonos con la segunda carrera Versus Rebeca Rebeca versus Tomás En su marca ¿Listos? Fuera ¡Sí! ¡Gané! 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 Ganó Rebeca ¡Otra vez! Ahora va a ser la carrera Por la Copa Dorada ¡Ya! ¡Yo te quiero! Maxi ¿Cuál es tu equipo? Charles versus No Charles Y Rebeca Y Rebeca es el equipo de Maxi Contra Contra el equipo de Kitty ¡Contra Maxi! ¡Y se te hagan! ¡Wow! Vamos a hacerles mucha suerte Y vamos a la Primero Porque empieza Charles ¡Ya! ¿Quién va a empezar primero? ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién va? Yo, yo ¿Pero quién? ¡Y qué! ¿Quiénes son sus competidores Que van primero? ¡Y se te hagan! ¡Y se te hagan! Versus Charles ¡Shark! Anda que yo iba ya Esta Cambiamos de pista ¡Vámonos! Tienen que empezar desde la atrás Desde la atrás Se empieza Ahí Y si sin trampa Sin trampa No sabe meter mano ¿Eh? No se vale Y si se caen juntos Ahí repetición En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Sí! ¡Ahí va, ahí va! ¡Galor! Rebeca fue la ganadora de De Tomás & Fritz La primer carrera de Tomás & Fritz De la copa de Plata ¡Plata! Ganó una copa de plata ¡Muchas saludos! ¡Muchas saludos! ¡Me siento muy agradecida! ¡A todos! ¡Me estuvieron bien! ¡Pero yo gané! Bueno, nos vamos a la última carrera Que va a ser Tomás vs Tomás No sabe meter mano De una vez les digo Si se atoran ya perdieron No sabe meter mano En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Muchas saludos! ¡Tomás mamá! ¡Char vs Tomás Tomás En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡No se me ha llamado! ¡Ganá! 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 ¡Fuera! En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Gané! 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 ¡Empate! 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 Sí, porque yo llegué también a la meta Entonces vamos a hacer el desempate ¡Listos! ¡Fuera! Ahí van ahora Aquí van dando de sí Todos Todos van dando de sí ¡Ganá! ¡Ganá! ¡No! 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 ¡No falló! Tomás ganó la copa ¡Dorada! ¿Cómo te sientes Tomás? ¡Muy bien! ¡Me gustó esta carrera! ¡Muy bien! ¡Que te haya gustado! ¡Copas! Rebeca va a competir contra Tomás Tomás ¿Para qué copa tengo yo? La copa tan dorada Pero yo tengo la copa plata El ganador se llevará esta linda corona y las copas Y será el ganador Vamos allá a la carrera final En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! No le gané ¡Gané! ¡Gané! ¡Mano! ¡Ahí está lo pegué! ¡No! ¡Rebeca va a la carrera! ¡No! Bueno ahí están las competidoras La ganadora total, total ¡Rebeca! ¡La reina! Y Tomás con la copa de oro Oro Y Rebeca con la copa de... Plata Plata Muy bien ¡Gané! Y aquí termina... La carrera Y los niños están súper contentos La pregunta tan importante Si les puedo quitar la carrera breve Que ya no se debe... Pues ya que les cuento Que terminó la carrera Lo necesitamos mucho ¿Se han ganado? Y yo para... La segunda La segunda Y yo primero Cuando se lo toma Vamos a tomar la carrera Los necesitamos El que pueden ponernos ¿No? Sí Se quiten con los filetes Y... Los dejo santa Y que nos ayuden mucho Con juguetes Los dejo santa Y que tengan Una feliz navidad Ya fue Pero... ¡Feliz navidad! ¡Suscribe! ¡Dale like! ¡Suscribe! ¡Es importante creer! ¡Mano de arriba! Para que hacemos un nuevo video Y tenemos más videos Pensados amigos Sí Chicos, chicos Pues ahora de aquí Muchos de verdad Entran a nuestro canal De más equipo Bueno pues entonces Nos vemos Hasta el próximo Video ¡Adiós! ¡Suscríbanse! ¡Y suscríbanse! ¡Manita arriba! ¡Manita arriba! ¡Manita arriba! ¡Adiós! ¡Adiós!